Con este ponchito fue amor a primera vista. Me lo puse y dije es lo que voy a usar todo el invierno. Una suavidad, la textura del punto, el cuello. Se los dejé súper explicado paso a paso en nuestro canal de YouTube. Anímense porque es muy fácil y les va a encantar. Yo ya quiero hacerme uno de cada color. Besos.